Y para cambiar un poco el humor de todo esto, hay un librito muy interesante que se lo recomiendo como siempre, se llama Historia de la Comida Argentina. Bien, Historia de la Comida Argentina. Exactamente. La comida también tiene su historia acá. Sin duda, por ejemplo, tú tienes un dato concreto. El asado, viste que el asado con la milanesa corre en punta a punta ahí, ¿cuál es de la comida más preferida de los argentinos? Sí. Bueno, el asado hasta finales, casi finales del siglo XIX, no existía en la Argentina. El gaucho no andaba con la parrilla ni nada de eso. Ni el de la pampa húmeda, ni el del norte, ni el del litoral, comían asado. Comían otro tipo de cosas, una especie de puchero. Bueno, ese libro lo cuenta todo. Y está muy interesante. Recién después, con la llegada de los inmigrantes, empieza a tomar forma esta cuestión del asado y ni hablar de la milanesa. No. Lo inventó acá, sobre todo la napolitana, pero no, todo vino con los inmigrantes. Pero ese no era el tema de hoy. ¿Cuál es eso? El tema de hoy es el famoso revuelto gramajo. Revuelto gramajo. ¿Quién no se comió? Un gaucho de aquellos, don revuelto gramajo. Andaba en revuelta. ¡Santiagueño! Bueno, el famoso revuelto gramajo. La pregunta es, ¿quién lo inventó? Saben, ¿no? ¿Cómo es el revuelto gramajo? Básicamente es huevo revuelto, que le saben poner jamón, pimiento, ahí después cada uno le va agregando todo, ¿no? Y las papas fritas. ¡Ah! Las papas fritas con huevo frito. Sí, el revuelto gramajo. Eso se llama revuelto gramajo. Yo siempre lo pido como papas fritas con huevo frito. Ahora, ¿quién lo inventó? Es una de las cuestiones que siempre se pregunta. Ahora, una de las explicaciones que es errónea, pero que ha quedado muy instalada. A veces quedan instaladas cuestiones y son erróneas. Por eso aparece Felipe Piña y dice, voy a derribar mitos. Claro. Y ahí derribó mitos y acrecentó su cuenta bancaria. Pero esa es otra cuestión. El revuelto gramajo, según Félix Luna, que fue un hombre que hizo mucho por la historia argentina, pero también creó mucho de esa historia novelada, él escribió un libro sobre... ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos del zorro? Sí. El zorro roca, Julio Argentino Roca. Bueno, a él ahí le atribuye ser el autor del gramajo a Artemio Gramajo, que era el edecán del presidente Julio Argentino Roca. En realidad, después Félix Luna reconoció que fue una parte de su capacidad. Ahí estamos, ahí tenemos una de las fotos. Bueno, ese sí es el creador al que se le atribuye el creador. Ahí vamos. Lo que decía, que Félix Luna, en su imaginación novelística, como el hombre era de apellido Gramajo, le atribuyó ahí el hecho de haber sido el creador. Pero en realidad no, fue parte de la ficción de su novela histórica sobre roca. Y este hombre que sí fue su compañero, fue de can, inclusive murió en el mismo año. O sea, que se acompañaron a la vida y en el más allá. El revuelto de Gramajo en realidad fue inventado por un dandy, en la década del 10, del 20 en la Argentina, viste, la Argentina de la oligarquía, que se iban a Europa, la verdad que tenían muchos, muchos recursos económicos, donde nace también esa famosa frase, tiene la vaca atada. Porque se llevaban la vaca, en el barco se llevaban la vaca, para tener la leche y todo, y hacer la manteca y todo. Y se llevaban toda Europa. Se vivían tres meses en Argentina, tres meses o seis meses en Europa, y volvían y así. Y el dandy se llamaba Arturo Gramajo, hijo de un intendente muy importante de la ciudad de Buenos Aires, el que creó y hizo instalar la famosa torre de los ingleses, y hijo de Adela Atucha de Gramajo, una mujer de la alta sociedad porteña. Este que era un dandy, un fiel, a ver, exponente de la cultura y de las tradiciones de aquellos de Buenos Aires de la década del 10 y del 20, que ha sido llevado a la caricatura con el famoso Isidoro Cañones. Isidoro Cañones, claro. Isidoro Cañones, que era el ejemplo del dandy. Aparentemente en un hotel parisino se le ocurrió ahí crear este revuelto de huevos y papas. Y bueno, aunque hay otros historiadores que dicen que lo creó en un hotel, en un restaurante Río Bamba, en Buenos Aires, una madrugada donde este dandy venían de fiesta en fiesta. Claro, venían con la lija del bajón de la trasnoche. Y con hambre. Claro. Llegaron a la cocina, la cocina estaba cerrada, y ahí encontraron huevos, jamón, papas. Papas. Y ahí inventaron esta famosa comida, que hoy, como dije el otro día, parezco ya un guía turístico, en Buenos Aires sigue estando este restaurante Río Bamba y le ofrecen su carta de menú como una de sus especialidades. Creada por este dandy, de la década del 10, del 20, deportista muy importante, representó a la Argentina, Arturo Gramajo, en los Juegos Olímpicos de 1918, en los Juegos de Invierno en Europa, que era toda una topetitud. Mirá vos, qué bueno. Y ahí el chabón inventó el revuelto. El revuelto que la pegó. Cuando pega el bajón, tipo 4 de la mañana, después de la joda, ¿qué hay? Nada, hay esto. Y hacemos esto y quedó bárbaro. Ellos tenían entrada libre, y ahí inventaron este famoso plato, que hoy se vende. Y es riquísimo. Y es riquísimo. Es entretenedor. Es recomendable. Beto, querido, como siempre, un placer tenerte acá. Estas dos semanas que has venido de forma presencial, la semana que viene seguramente... Ya volvemos a grabar. A la grabación. Y ahí los técnicos siempre me retan porque me enfoco mal. Ya te dieron todas las indicaciones. No me sale. La parte histórica me sale bien, creo. Y lo otro todavía no tanto. Betito, querido, muchas gracias, como siempre. Que tengan un buen día.